La costurera La costurera perdió su dedal para casarse con un general El general perdió su espada para casarse con una bella dama La bella dama perdió su abanico para casarse con don Federico Don Federico le dijo que no y la bella dama se desmayó Al día siguiente le dijo que sí y la bella dama se puso a reír Don Federico le dijo que no y la bella dama se desmayó Al día siguiente le dijo que sí y la bella dama se puso a reír ¡Gracias!